Muy buenas tardes, feliz domingo, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo otro vino francés, Chateau Ladiñac, una cosecha 2018 de Médoc, que es una de las denominaciones de Francia. Es un blend entre Cabernet Sauvignon y Merlot, y como pueden ver en la botella, ganó una medalla de oro en un Challenge Internacional de Gilbert y Galiard. Me imagino yo que se pronuncia, no sé sinceramente, pero ganó una medalla de oro. Y sinceramente tengo muchas expectativas de este vino, me han hablado muy bien, o he encontrado muy buenas notas al respecto. Pero bueno, Médoc viene, es una derivación del nombre del poblado o de la tribu celta que se asentaba en esa región hace muchísimo tiempo, Mediculi. Si no mal recuerdo, Mediculus, que quiere decir Puebla de los Mediculi, o País de los Mediculi, que es como se llamaba la tribu, si no mal recuerdo o si recuerdo correctamente. Pero bueno, es una de las denominaciones de Francia y sinceramente tengo muchas expectativas respecto a él. La verdad es que una vez descorchado ya empieza a oler bastante el vino, muy interesante, muy agradable. Pero antes de entrar en materia, quería platicar con ustedes un poquito acerca de Puebla. Puebla, por el hecho de que tengo mucha familia, cualquiera de mi familia que vea este video, muchos saludos hasta allá, espero verlos pronto. Tiene cinco años que no voy a Puebla, pero digo, tengo mucha familia, los Castro, los Sentíes que están por allá y espero verlos nuevamente y espero que todos estén muy bien y cuidándose mucho. Pero bueno, Puebla se funda en 1531 por una ordenanza o una petición tal vez de la reina Isabel de Portugal, donde la carta esta firmada pedía que se fundara un poblado o una ciudad para españoles en el Valle de Tlaxcala. Primeramente se funda en el lado occidental de un río que le llamaban los españoles San Francisco, nada que ver con San Francisco en California, por supuesto, pero así le llamaban los españoles, pero por cuestiones climáticas e inundaciones deciden mudarse a la parte oriental, un poquito más alta, y ahí se funda la ciudad de Puebla, que empieza su nombre como siendo su nombre Puebla de Los Ángeles, porque dicen que el obispo de Tlaxcala, don Julián Garcés, tuvo un sueño donde ángeles le decían dónde fundar esta ciudad. Entonces, por eso se llama Puebla de Los Ángeles. Todos dicen, están seguros que fue en septiembre de 1531, si no me equivoco, alrededor del 28 o 29, que fue cuando se firmó esta carta que les comento, y en un inicio se llamaba Puebla de Los Ángeles. Sin embargo, pasó el tiempo y se dio la batalla del 5 de mayo, que por cierto, el río San Francisco existe, todavía está entubado, y sobre este río está construida la avenida Héroes del 5 de mayo. Entonces, ahí está todavía este río. Y bueno, del lado occidental es donde se funda Puebla. Cuando se da la batalla del 5 de mayo, donde el general Ignacio Zaragoza vence a las fuerzas francesas, el presidente de aquel entonces, Benito Juárez, decide renombrar la Puebla a Heroica Puebla de Zaragoza. Y bueno, de alguna manera, si es como algunos lo conocemos, para mí es Puebla, sinceramente, tierra de grandes artistas, entre ellos una primera mía muy querida, Fernanda Daniela Rodríguez Castro, que hace unas máscaras de talavera realmente impresionantes. Y justamente eso, la talavera es una de las características grandes que tiene Puebla. que es el único lugar donde vas a encontrar justamente artesanía de talavera. Y si pasas por ahí, te recomiendo muchísimo que busques a mi prima. Sinceramente, tiene un ojo artístico, unas habilidades impresionantes. Y bueno, otro detalle muy particular de mi familia es que en la esquina de 2 Sur y 5 Oriente, si no me recuerdo, y corrígeme, prima, si no tengo bien la esquina, hace 70 años, que antes de hacerlo, fue una de muebles antiguos, digamos, de mi abuelo o de mi tío abuelo, y el negocio lo atendía él con su hija, mi tía Chela Castro. Y cuando toma posesión o control de ese negocio, mi tía Chela decide convertirlo en una tienda de regalos, o como le dice mi familia, la tienda de peluches. Y bueno, en mi infancia fui muchas veces, muchas veces hacia allá, muchas veces por allá. Sinceramente, tengo recuerdos muy padres de mi infancia, justamente en esa zona. Y en esa tienda, que la última vez que la vi yo, tengo tenido que cerró, de hecho, hace 2 o 3 años. Y yo la última vez que lo vi fue hace 5 años, pero bueno, saludos a toda la familia poblana, sinceramente se les extraña, y espero verlos muy pronto. Bueno, básicamente es lo que les quería compartir. Y bueno, regresemos otra vez al Chateau de la Iñac, en esta zona de Francia, sinceramente, han crecido o ha dado fruto a unos vinos impresionantes. Y yo, sinceramente, dada la verdadera de oro y lo que he escuchado acerca de él, debe ser un vino impresionante. Pero bueno, procedamos entonces a servirlo. Me acerco un poquito más para que puedan ver. Como pueden ver, es un color bastante brillante, un tono entre rojo y violeta, muy agradable, muy llamativo, con mucha vida, por decirlo de alguna forma. A la vista, de entrada empieza a dejar sus rastros en la copa. De vista se ve violeta en el borde. Este, tiene, es cosecha 2018, la superficie muy brillante, muy blanca, se ve muy saludable, sinceramente. Yo diría que es una capa mediana. Si pueden ver, en caso que se lleguen a notar, no veo. Pero bueno, acá se ven las piernas, o las lagrimeo muy delgadito. Pero bueno, una vez servido, hasta acá huele impresionante. Pero como pueden ver, se ve muy saludable, bastante denso el color, aún contra la luz. Digo, lo pueden ver. Este, muy interesante. Aún cuando solo tiene 10 meses en barrica, sinceramente, tengo, nuevamente, expectativas muy grandes acerca de él. Y bueno, en cuanto a la nariz, tiene un perfume muy agradable. Acilorla, tal vez un poquito, hasta fresa, fruta fresca, muy carnosa, por decirlo de alguna forma. Hasta tal vez un poquito, hasta, diría yo que, una mermelada de cereza, por ejemplo, es lo que me viene a la mente. Lo oxigenamos un poquito, para poder disfrutar un poquito más de él. Y definitivamente mucha cereza. Sirve la negra, negra también un poquito. Pero sí se siente, empieza a salir bastante. Se siente muy dulce. Sinceramente te invita a probarlo, tal vez hasta, te hace, te hace, este, recordar tal vez un postre. Sinceramente, muy, muy, muy interesante. Hasta, ahí al final, un poquito de notas de, de, de vainilla. muy interesante. La barrica debe ser de roble, de roble francés, me imagino, por supuesto. Y de ahí, de ahí las noces de vainilla. Pero sinceramente, muy agradable, muy fresco, y te invita muchísimo, a probarlo, que yo ya no puedo esperar, sinceramente, por hacerlo. Salud. Al momento de sacar el aire, por lo tanto, al, tanto al, al, al tragar, pero de una forma, el vino, como al, al sacar el aire, me llena la boca de sabor, se siente mucho la, la, la barrica, se siente mucho, mucho el roble. Me agarro un poquito, la lengua, tal vez porque solo tiene, por los diez meses, diez meses en barrica, tiene cuatro años el vino, de alguna manera joven, como pueden ver en el, en el ribete, bastante blanco, no tiene notas, la, aladrilladas, aun cuando se ve un poquito violeta, eh, si es un vino joven, entonces si me agarro un poquito, un poquito la lengua, sobre todo la punta. Sin embargo, a los lados, en la parte de atrás, siento muchísimo el roble, y la fruta del vino, sinceramente, muy interesante, muy, muy, muy agradable, el, el, el vino, eh, definitivamente yo lo, lo maridaría con un, este, tal vez un, un ribeye, al carbón, o a, o a, o a la parrilla, tal vez con un poquito de, de salsa de pimienta, tal vez, o tal vez lo acompañaría con, acompañaría con quesos, tal vez un roquefort, no demasiado maduro, pero si un roquefort, de, por decir alguna forma, maduración media, por llamarla, llamarla de alguna forma, o tal vez, con un, con un queso, un, un manchego de cabra, sería una, una maravilla, un manchego madurado, sería una maravilla este vino. se, se siente las, las notas, digo, la palabra que miren a la gente, sinceramente, poniendo el vino atrás de los labios, no me agarra tanto, aun cuando si me reseca, entonces digamos que, de alguna manera es, no es ni tan joven, ni tan viejo, por decirlo de alguna forma, no te, no te agarra de una forma, de una forma agresiva, no te seca de una forma agresiva, al contrario, creo que está bastante redondo, bastante balanceado, eh, sigo sintiendo el sabor, me hace salivar, bastante, se me antoja mucho, seguir tomando el vino, digo, no quiero, no quiero decir, caramelo, pero digo, es la, es la palabra que me sigue, viniendo y viniendo a la mente, pero si tiene, pero si tiene, unas tonalidades, una, un amargor, con unas notas, a un lado, diga, de una forma, a un lado de la, de la fruta, unas, unas notas amarguitas, muy interesantes, muy agradables, sinceramente, les recomiendo muchísimo, si logran encontrar este vino, nuevamente, se los recomiendo, ampliamente, o tal vez lo podrían maridar, con unas carnitas, hablando de, hablando de comida mexicana, o tal vez, yendo, yendo un poquito más, más agresivo, porque el sabor, no es tan dominante, unos chiles en nogada, miren que yo no soy, no soy muy partidario, del chile en nogada, o del chile de velleno, sin embargo, con la, con la misma nogada, o la salsa de nuez, yo creo que combinaría muy bien, con este, con este vino, pero bueno, este, muchas gracias por haber estado aquí, una vez más conmigo, espero les agrade, eh, familia poblana, muchísimos, muchísimos saludos, espero, espero saber de ustedes, muy pronto, cuídense mucho, muy buena tarde, y los dejo, deseándoles lo mejor, en este domingo tan agradable, que está un poco encapotado del cielo, pero la, sinceramente, la temperatura está bastante, tranquila, no hace frío, no hace calor, sinceramente una, una tarde que invita, a estar con amigos, y que mejor, que compartiendo un gran vino, salud, y muchas gracias, ahí está la amargura, de ahí me agarro, me agarro un poquito de la lengua, y en la parte de atrás, la fruta, y en el retrogusto, mucha barrica, mucho roble, tal vez hasta, me viene a la mente, una cáscara de, una cáscara de nuez, la nuez de, la nuez de castilla, la redonda, una delicia, muchísimas gracias, que tengan excelente tarde, hasta luego.